bien y como pueden ver las figuras que tenemos para hoy son este he-man y el battle cat de mattel línea motu origins o masters of the universe origins antes de empezar chicos gracias a todos por estar ahí del otro lado gracias por el aguante gracias por el apoyo y aquellos que son nuevos los invito a que se suscriban al canal y le den like a los vídeos así me ayudan a mí a seguir trayendo figuras como esta y además así participan de sorteos internacionales dicho esto vamos ya con este vídeo bien de qué se trata esto entonces le decía línea marca mattel línea motu origins masters of the universe origins son estos personajes de 15 centímetros de altura y a qué se debe esto bueno debido al furor en redes sociales que está teniendo en redes y en netflix que está teniendo la nueva serie de he-man masters of the universe de la llamada revelations con muchas críticas buenas y malas está en boca de todos entonces me pareció una buena idea traer esto que de repente no sé los que sean nuevos los que se estén desayunando con todo esto de master of the universe yo creo que apunta con esta nueve con esta nueva serie a captar nuevos seguidores nuevos fans nuevos enloquecidos por este mundo de he-man y todo eso entonces digo creo yo que está bueno mostrarle a aquellos que no conocieran ya que son de he-man y son figuras económicas por decirlo de alguna manera de que se tratan estos motu origins me refiero a de repente está en están por todos lados hablando de he-man de master of the universe y descubren que existe la línea origin masters of the universe origin los nuevos estos tipos retro de mattel y para que vean de qué se trata también están los vintage los de nuestra época los de allá de 1980 o antes incluso eso ya es otra cosa aparte son mucho más caros pero bueno acá los tenemos es el battle cat y he-man con su escudo hacha y espada entonces vamos a empezar voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda estos muñequitos son de 15 centímetros de altura ahora lo vamos a medir bien vienen a ver son estos son estos que vienen así en estos paquetitos sí de martel vienen así aproveché porque traje unos cuantos luz la verdad esto si vos lo sacas del empaque va a quedar medio arruinado entonces me da cosa y bueno la verdad que no lo voy a sacar y aproveché que traje unos luz tenía muchas ganas de mostrarlo en vídeo pero bueno me daba cosa sacarlo del empaque porque medio que se despega capaz que lo arruinadas y no lo haces con cuidado en fin aproveché ahora que tenía uno luz y lo mostré son como les decía unos muñequitos económicos dentro de todo ahora obviamente oferta y demanda están subiendo los precios igual también está subiendo el dólar y todo acá en la argentina este así que nada ya no son tan 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 económicos pero hasta hace tres cuatro meses los conseguías a muy buen precio a muy buen precio lo digo en serio este esto no después los vintage ya es otro cantar son más chiquititos por ejemplo que los de super 7 sí y son más económicos te permite tener una colección son cualquier cantidad de personajes y te permite tener una colección bastante amplia y más chiquititos ocupan menos espacio en fin es súper ventajosa y aparte son hermosos qué quiere que te diga están tremendos los detalles son bastante buenos acá le vamos a echar un poquitito más de luz para que se aprecie está muy bien hecho a mí me gusta la calidad obviamente no esperen que tenga la calidad de un mesco o o de un sh freeward o mismo de un super 7 pero no está para nada para nada para nada mal incluso como regalito para unos niños también van como que me daría cosas a mí pero bueno está bastante bien y traen bastantes accesorios un escudo la espada y un hacha está bastante bien tenés un he-man de super 7 que de repente te trae cuatro cabezas pero bueno por el precio yo creo que está muy pero muy bien el rostro está bastante bien obviamente es otro tipo de figura pero está bien y aparte también lo bueno es que vienen bastante articulados ahora vamos a pasar a mostrar lo que es la articulación me encanta te permite también hacer una colección esto yo lo dije cuando lo traje el otro día nunca lo tuve lo que hubiera dado por tener a este battle cat cuando era un niño lo que hubiera dado por tenerlo esto cabe aclarar que le puede sacar el casco bueno esto en teoría también se lo podría sacar y tendrías a injera pero no sé es como que me compraría dos uno para tenerlo sin la montura y el casco y otro para tenerlo con porque de verdad estamos también son muy articulados esto es un lujo esto obviamente sale un poco más caro pero esto es un lujo esto para mí dios es que no puedo dejar el que era digamos el que sería vintage el que era de nuestra época era estático no era articulado y el otro día no me acuerdo que lo hablaba quiero que con ese que el el pantor venía de felpita el que sería el de esqueleto venía de felpita era tremendo todavía se puede encontrar alguno que otro en buen estado carísimo pero se puede encontrar está muy pero muy bueno los detalles están muy bien como les dije la pintura es esto es un juguete coleccionable de un precio no tan elevado siempre tengan en cuenta que por ejemplo lo que es acá en el mercado argentino el tema del peso de la caja de esto no hay distribuir bueno sino en este momento no hay distribuidores oficiales de esto acá entonces se paga muy caro el tema del envío y todo eso pero sin embargo está bien y ya les digo creo que está bien por el precio la cantidad de cositas que te traen estos muñecos están para mí increíble y valen la pena obviamente no están basados en la no es en la nueva serie de revelación pero van muy 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 bien vamos a mostrar lo que es vamos a sacarle los accesorios obviamente por ejemplo este hacha no tiene absolutamente nada de pintura es un plástico gris muy básico ya al escudito le han puesto un poquitito pintura y pero sigue siendo igual de básico ven un poquito de naranja y ya está te viene para enganchar acá y para que pase la mano la espada lo mismo esto sí puede que tengo un poquitito de pintura ahí brillante pero nada más es súper básica de todas formas está buena esto hay dios es que no no sabría cómo dejarlo esto es súper articulado ahora lo voy a mostrar más en detalle pero voy a mostrar primero a ver lo que son las medidas si por ejemplo este battle cat mide si tomamos la puntita de su cola y son 27 pero si no son unos 23 centímetros 22 y medio de altura son unos 15 y hasta esta parte son unos 16 y medio el gimansito son unos 15 centímetros exactos de altura como les dijo chiquititos casi un marvel legend a ver si tengo uno acá el marvel legend mide 16 y pico no bueno hay mucha diferencia no no va quizá con un sh y en cuanto a articulación por ejemplo este he-man gira la cabeza sube y baja y tiene apenitas una inclinación y este movimiento circular los brazos los sube esto está muy bueno son contados con los dedos de la mano de una mano los muñecos que yo tenía con este tipo de articulaciones si yo siempre tuve lo que iban para adelante para arriba y para abajo y ya está obviamente van a girar de esta manera y perdón 360 grados medio en diagonal te queda pero bueno no tiene articulación en bíceps tiene articulación simple en el codo y a ver si está si claro es de las que gira y es apenas unos 45 grados de todas formas está bien y la muñeca lo mismo gira y tiene una visagrita para inclinar hacia atrás y hacia adelante lo mismo de este lado que viene para empuñar la espada y o el hacha no tiene corte en el torso tampoco unión de bolas simplemente una unión simple acá que permite girar eso es todo y en las piernas también tiene buena apertura yo creo que por el precio está más que bien va así hacia adelante apenitas hacia atrás la rodilla es simple 45 grados y se mueve de esta manera las botitas las mueve baja el tobillo sube el tobillo inclinación hacia adentro hacia afuera esto es muy bueno porque vos al poder inclinar los tobillos puedes abrirlo de piernas y que apoye entero sus pies y no de otras formas si no lo tuviera te quedaría así y no apoya todo y se va eso es muy importante y además te viene con un orificio para meter un pin ahí por ejemplo de una base transparente si la tenés y que quede mejor ponerlo en una pose quizá más difícil voy a ayudarlo a mantener el equilibrio y que no se ahí está y que no se caiga y por ejemplo a ver si yo quisiera a ver bueno algo sube la cabeza no mucho entonces como para ponerlo a él diciendo yo tengo el poder ¿no? debería a ver esperate estoy preocupado por la cabeza yo más que nada debería poder decirlo ¿no? poder ponerlo ahí hasta bueno esto se me cae no está funcionando ahí está con la cabeza levantada diciendo yo tengo el poder no voy a tocar mucho ahí bueno ponele si ahí está y ahí te queda funciona sirve la verdad súper recomiendo esta línea esto por ejemplo yo en luz lo vendí en 6.500 pesos no hace mucho estaba 6.000 y con blister pero bueno han estado subiendo los precios es una locura y este creo estaba al mismo precio que lo estoy vendiendo yo ahora luz que son más o menos 10.000 pesos pero con caja que yo recuerde en fin en cuanto a lo que es articulaciones de este gatito mueve la cola para un lado o para el otro sube la cola baja la cola las piernas estas no se abren solo van hacia atrás y hacia adelante mueve las rodillas lo que serían las rodillas esto está bien en las piernas de acá tampoco tienen apertura y al tener tampoco mueve mucho esto la verdad es así esto yo no me acuerdo que fuera así no sé si es esto que molesta a ver si ya me parecía va hacia adelante hacia atrás estaba durito nomás hacia adelante hacia atrás tiene esta articulación también en lo que serían los coditos y no tiene en las patitas ningún tipo de articulación de todas formas está bien la cabeza la sube el cuello perdón el cuello sube baja gira la cabeza hacia un lado hacia el otro eso está tremendo y la mandíbula también la abre y mucho de todas formas al margen de que tenga articulaciones o no vos le podés cambiar la pose y eso pero la la idea es ponerlo con el casco si querés ahí rugiendo se me está complicando el video y poner a el He-Man aquí en el Battle Cat no a poner esta que es más fácil no se me caía ahí está tenerlo ahí con el Battle Cat sería lo más sensato así que nada esto es para que vean para todos aquellos que estén viendo que empiezas a dar vueltas en el nombre de Moto Origins que es de Mattel para que sepan de qué se trata súper recomendable están muy lindos la verdad obviamente aquel que esté acostumbrado por ejemplo no sé a SH Figuarts a a Mesco a Stone Collectibles le va a sonar raro es una más chiquitita tiene otro tipo de articulaciones quizá le choque un poco aquel que esté acostumbrado a Super 7 no porque ya va a conocer esta línea pero créanme que es muy 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 recomendable y aparte es gigantesca la colección hay cualquier cantidad de personajes no sé a mí me encanta así que nada chicos espero que les haya sido útil este video que les haya gustado no se olviden de darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo video chau 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 no se olviden de darle like